Noticias sin fronteras, reportando desde el centro de detención, AIS, con Janet Vizguerra. Ok, bueno, mi nombre es Janet Vizguerra, aquí con la 1150 en Un Día Sin Fronteras, y estamos aquí con la esposa de Jaime, y quisiéramos escuchar de ti, ¿qué esperas tú de esta vigilia? ¿Qué significa el apoyo de la gente hoy aquí? Espero que en los ojos de la justicia vean el support de toda esta gente que está aquí, y dejen libre a Jaime para que él pueda continuar con sus estudios y graduarse de la escuela en siete semanas. ¿Y cómo te ha afectado el que Jaime no esté aquí contigo? Pues él no es únicamente mi pareja, pero es mi mejor amigo. Hacíamos todos juntos, y ahora que no está él, pues no hago nada. Solo me la paso en la casa, trabajando, y pues la verdad, no me dan ganas de hacer muchas cosas. Me siento sola. Te hace falta como tu pareja. Sí, sí, mi mejor amigo. Para tu vida diaria. ¿Y cómo ves que les ha afectado en el entorno de la comunidad? Ya que veo que hay mucho apoyo, muchos estudiantes que están aquí diciendo y apoyando para que él pueda salir. ¿Cómo ves tú que esto va a funcionar para que a Jaime lo dejen libre? Pues la migración tiene que ver que esto es una injusticia, los estudiantes no se deportan. Como han dicho muchos, Jaime es un hombre cambiado. Él no se merece lo que le está pasando ahorita. Él ha luchado mucho hasta donde ha llegado. Él luchó por su permiso para trabajar y para que le pase esto. Es muy injusto. Bueno, sabemos que las leyes están rotas, que no están funcionando adecuadamente. ¿Qué mensaje tú le darías a la gente elegida, o en este caso al presidente, que no está ejerciendo su poder ejecutivo para que esto camine? O que él pueda con su poder decir que necesitamos un programa, probablemente otro DACA, pero para la gente en general. Pues yo diría que la gente luche para lo que están, ¿cómo se dice? Que sigan luchando, que no se den por vencidos, que ojalá con lo que estemos haciendo ahorita abran los ojos de demás gente y también puedan hacer algo para ayudar a los demás. Y yo creo que cosas como esta, en este caso yo mi trabajo ha sido aquí en Denver, pero ustedes en las montañas, yo creo que esto ya te da como las fuerzas para decir lo que le está pasando a Jaime, no queremos que le pase a más gente. Y poder hacer esto allá arriba, o en conjunto la gente de aquí con la de allá, estarnos apoyando unos a otros. ¿Crees que tú, con esto que estás pasando, pudieras hacer algo con la comunidad respecto a esto? Sí, claro que sí. Yo ahorita estoy muy motivada a ayudar a otros que están en mi situación, porque es muy difícil pasar por todo esto. Como digo, esto es una injusticia, ya sé que hay muchos en mi lugar y no se merecen esto. A nuestra comunidad nos afectó mucho porque es el primer caso que nos ha pasado allá, un estudiante que ha sido detenido por inmigración. Es muy difícil. Pues gracias por tu tiempo, esperamos que esto ayude. Toda la publicidad siempre es muy buena, pero yo creo que también... Entonces, tengo una hija que ahorita está esperando su permiso de DACA. Y para mí es triste ver como un muchacho, como Jaime, esté ahí detenido. Cuando él tiene su futuro aquí afuera, su familia lo está esperando, su pareja lo está esperando. Entonces, yo creo que esto nos tiene que dar el coraje y el valor de salir y decirle a la gente, estos son los rostros, los rostros de la gente afectada. Gente de la comunidad, ya pertenecemos aquí y esto tiene que cambiar. Sí, tiene que cambiar y ojalá que Obama haga algo porque está separando muchas familias y eso está mal. Bueno, las familias no deben de ser separadas. Él hizo una promesa que nos iba a ayudar y ¿dónde está esa promesa? Bueno, eso nos toca a nosotros, presionar y hacer lo que cumple esas promesas. No tenemos que sentarnos y esperar a que alguien más lo haga. La gente afectada somos la que más tenemos que salir y decir y levantar esa voz y decir basta, basta de separar nuestras familias, basta de tanto sufrimiento y de tanto dolor. Sí, claro, y lo vamos a lograr. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Janet Vizguerra y estoy con la esposa de Jaime para la 11.50 en Un Día Sin Fronteras con nuestro amigo Tim Painter. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!